La Juguetería de José Estamos en 1814, cuatro años después del 25 de mayo de 1810 ¡Ah, claro! El día que nació la patria tuvimos libertad Exacto, y como la libertad hay que compartirla ¿Compartirla? Claro, porque en aquella época los únicos que teníamos libertad éramos nosotros Entonces la libertad hay que llevarla a todos lados Eso es compartir la libertad Hay que compartir la patria, compartir la libertad ¿Con quién hay que compartirla? Dígame, usted sabrá Con los hermanos, con los vecinos Con los peruanos, con los amigos Con los chilenos, los bolivianos ¡Sí! ¡Con mi mamá! ¿Con su mamá? ¿Para qué hoy se vio? No, pero vos querés saber, estamos hablando de los países vecinos ¡Eso! ¿Cómo se lleva la libertad a los países vecinos? Bueno, luchando No se olviden que estamos en 1814, época de las guerras de la independencia ¡Ya entendí! ¡Vamos a luchar por la libertad! ¡Bien! ¡Yo soy San Martín! ¡Bien! ¡Y lo primero que voy a hacer es... Convencer al gobierno de que lo nombren gobernador de Cuyo! O sea, lo que hoy es San Juan, San Luis y Mendoza ¡Bien! ¡Eso era parte del plan de San Martín! ¿Cómo se llama aquí, señor? ¿Tan? Para llegar hasta Lima y llevar la libertad Solo quedan dos caminos ¿Y cuál vamos a tomar? El del norte es el más largo Mucho trabajo nos va a dar El oeste es el más corto Y las autopistas terminaron ya ¡Bien! ¡Pero qué autopistas! ¿Tú quieras saber? Escúcheme, concéntrese, concéntrese Fueron hacia el oeste ¿Para allá? Claro, hacia Chile Pero para llegar a Chile ¿Qué tienen que cruzar? La... Corrichera ¡Exacto! ¿Sí? Entonces, San Martín ¿qué hace? Se ubica en Mendoza Porque está más cerca Y el viaje era más corto Y de paso libera Chile ¡Ah! Nuestros países vecinos ¿Por qué? Hay que compartir la patria Compartir la libertad Porque hay que compartirla Dígame, que sabrá Con los hermanos Con los vecinos Con los peruanos Con los amigos Con los chilenos Y los bollirianos Y con toda la vecindad A ver, ¿entendió cómo estamos ubicados? Sí, perfectamente Lo entendí, claro Chicos, año 1814 Viene atrás en el tiempo Bien Esto, ¿saben qué es? Estamos todos en Mendoza Atención Porque... ¡Ay! Hay que crecer lo que es esta casa preciosa Importante Es la casa del general San Martín Ubicada justamente enfrente De la plaza principal de Mendoza Bien Claramente las montañas La cordillera Hay que cruzar estas montañas Para pasar a Chile Y justamente liberar A todos los países De sin mierda ¿Qué? Y hoy ¡Ay! Hoy llega ¿Cómo le va, don José? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Molinero? Tejeda Muy buenos días ¿Cómo ando te da? A mí fantástico Me imagino que usted es portador De las mejores novedades Sí, sí Quería avisarle Que ya tenemos los uniformes Que cosieron las mujeres De San Juan y San Luis ¡Jijí! ¡Ah! Muy bien Hoy voy a tomar el matecito Pero... ¿Qué pasó? Resulta que hay un problema La tela de los uniformes Es un poco dura Entonces los soldados Todavía no se lo pudieron poner ¡Jijí! ¡Ay! ¿Cómo hacemos con eso? No se preocupe A mí se me ocurrió una idea Lo que podemos hacer Es meter los uniformes En mi molino El molino Cuando lo accionamos Lo va a golpear La tela se va a ablandar Y ya se lo van a poder poner ¡Jijí! Pero qué fantástica idea Molinero Muy bien Usaremos el molino de trigo Fantástico Ahora sí Me tomo un matecito Pero... Hay otro problema, don José ¿Te acuerdas que usted Quiero los uniformes De color azul? Sí Bueno, los uniformes Son de color blanco Y a Buenos Aires Se les acabó la tintura Y no tenemos cómo teñirlo ¡No! ¡Tenemos cómo teñir Los uniformes de azul! ¡Ay! Pero no Eso sí que es un verdadero problema ¡Ay! Yo no sé la verdad Nada de tintura de tela Si yo pudiera tener ¡Ay! Tenía los uniformes Pero no lo sé ¡Sí! ¿Quién podrá ayudarme? ¡No! 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 ¿Usted sabe tener los uniformes de azul? No, en realidad yo no Pero por acá vive A pesar que hay una niña pehuelcha Que se llama Magdalena Y ella sabe teñir las cosas Todas con raíces de plantas A lo mejor Si le pido que me enseñe Todos podemos colaborar ¡Está! ¡Más bien! Porque es así Todos tenemos que colaborar ¡Fantástico! Bueno ¡Vaya, bolidero! Que hay que tener un montón de uniformes ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Adiós, José! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Adiós! ¡Molidero! ¿Qué? No se me lleve el matecito Te queda ¡Disculpa! Ahí está ¡Ay! Bueno ¿Saben qué? Voy a continuar Con mi momento De relajación Porque La verdad que estoy tan contento ¡Uy! No me voy a poner nada nervioso Fíjense Ya tengo Solucionado el tema de la pólvora Para los cartuchos Justamente Ablandar la tela Que era una tarea difícil Con el moreno de trigo ¡Mmm! Y teñir todos los uniformes De azul Fantásticas novedades Estoy tan feliz Tan contento Porque ¿Saben qué? Por el 1º de octubre De 1814 ¡Y ahí llega! ¡Cómo le va, general! ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, padrecito? ¡Frey Lui Beltrán! ¿Cómo anda, dichoso? ¡Dichoso! ¿La dicha es mía? ¡Ah! ¡Oh! Cuénteme Me imagino que me trae Las mejores novelas Pero ¿Cómo no? Acabo de inventar algo increíble ¡Acabo de inventar ¡Una herradura! ¡Una herradura! ¡Claro que sí! ¡Oh, oh! ¡Señor director! ¡Dice que es una herradura! ¡Ay! ¡No quiere decir Como una especie de zapato Pero para los caballos Y las mulas ¡Ah! ¡Fantástico! Sí, porque resulta Que me han contado La gente de aquí, Mendoza Que a veces Las mulas y los caballos Cuando van por la montaña Van subiendo Y subiendo Y subiendo A veces Se caen Entonces Para evitar Que eso suceda Hice una herradura especial Con doble agarrillo Si no se van a caer ¡Qué fantástico! Fíjese Había una necesidad Y usted inventó algo ¡Claro que sí! Muy bien, Fray Luis Qué buena noticia Ahora sí Me tomo un pastecito Pero Hay un problema ¿Qué pasó? Y Imagínese Tenemos que hacer 30.000 herraduras Y se nos acabó el hierro ¡30.000 herraduras! ¡30.000 herraduras! Pero eso son Muchas herraduras ¿Y a dónde consigo Yo tanto hierro? No sé A dónde conseguir Si yo tuviera ¿Quién podrá Estarte? ¿Usted? Sí ¿Usted puede conseguir Tanto hierro? Pero claro que sí General Mire, podemos sacar De los picaportes De las llaves De los paroles De las recas De las casas Le pedimos a todo el mundo Y todo el mundo Lo hará contentísimo Chancho de colaborar Me encantó Porque claro que sí Todo el mundo Y todos tenemos Que colaborar Muy bien Bueno, ¿sabes qué? Fray Luis Vamos, vamos Apurecita Hay que conseguir Mucho hierro Sí, cómo no Pero nos vemos ¿Cómo está? Estoy tan contento ¿Sabes qué, chicos? Ahora sí Me voy a reventar Está cortada la casa de allá Bueno, José Francisco ¿Por qué no me decís En qué te puedo ayudar? Uy, es que necesito tantas cosas Necesito armas Necesito caballos Mulas Una bandera Una bandera ¡Alto! ¡Alto, José Francisco! ¿Qué? Con la bandera te puedo ayudar ¿Vos me vas a hacer la bandera Mi remedito de hermosa? Sí, claro que sí Pero, José Francisco ¿Qué? Ahora te vas a hacer algo Y antes, relajate Tómate unos mates ¿Sí? Bueno, bueno Me voy a relajarte Chao, José Francisco Chao, hermoso Chao, José Francisco Ah, ¿sabes qué remedios? ¿Qué? Me encantaría Que mi bandera Sea como la de Belgrano ¡Ah! Como la de Manuel Belgrano ¡Claro! ¿De qué color? Celente Y Blanca Muy bien, muy bien Perfecto, perfecto Lo voy a hacer Ay, pero Necesito un montón de tela Agujas Hilo Ay, 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 ay ¿Quién podrá entonces ayudarme? Nosotras 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 ¡Ay! Las damas me cocina ¡Claro que sí, remedio! Te venimos a ayudar ¡Ay! ¡Ay, vení que vamos a hacer una bandera! Dale, nena, apurate Dale, viva, vamos a coser ¡Bueno, a provocar! A coser esta bandera Con mis compañeras Con mis compañeras A coser esta bandera Que los Andes cruzará ¡Ay, coser! Yo tengo blanco Con esto hacemos a las montañas El verde es para los laureles Y gorrofija de la igualdad A coser esta bandera Con mis compañeras Con mis compañeras Con mis compañeras A coser esta bandera Que los Andes cruzará Toma el hilo A mi aguja Pon las perlas De mi collar Y en los diamantes Serán los ojos Para el sol de la libertad A coser esta bandera Con mis compañeras Con mis compañeras A coser esta bandera Que los Andes cruzará Que los Andes cruzará Las manos Las manos de nuestros hermanos El gorro frío de la igualdad Claro Y el color Celeste y blanco ¡Ay, qué contenta que estoy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, bueno! ¡José Francisco! ¡José Francisco! ¡Ya tengo la bandera! ¡José Francisco!